Bueno, es un placer estar acá con ustedes y bueno, en esta brevísima presentación me propongo exponer algunas de las características de dos sistemas diferentes, contrarios. El totalitarismo y el liberalismo. E invito a pensar el escenario político en estos términos. No voy a tener tiempo de analizar gobiernos particulares, pero invito a que luego de la charla reflexionen y clasifiquen los diferentes gobiernos según la distinción que haré acá y van a obtener resultados muy interesantes. Empecemos por el totalitarismo. La palabra totalitarismo parece haber aparecido durante el fascismo italiano. Se lo conoce como un régimen o movimiento en el que el gobierno no trata a la persona como un individuo en sí mismo, separado de los demás, sino en función de la sociedad, como una pequeña célula en el gran cuerpo de la sociedad cuya cabeza es el Estado. En consecuencia, el totalitarismo no se concentra en, ni le interesan las libertades de las personas, sino que el Estado acumula el poder suficiente para lograr un cierto objetivo. Así los gobiernos totalitarios ejercen el poder de forma puramente centralizada, es decir, sin una real división de poderes. El totalitarismo, tomando como ejemplos principales el régimen de Stalin en la Unión Soviética y el de Hitler en Alemania nazi, también la Italia de Mussolini, hace énfasis en el Estado, no en las personas ni en sus derechos individuales. Una famosa frase de Mussolini era algo así como todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. La filósofa política alemana Anna Arendt traza una distinción entre autoritarismo y totalitarismo. Dice que no es lo mismo. En primer lugar, a diferencia de un régimen autoritario, un régimen totalitario no busca dominar a las masas, sino seducirlas con demagogia. En su conocidísimo libro, Los orígenes del totalitarismo, Arendt explica cómo un régimen totalitario difícilmente puede existir sin el apoyo de las masas. Es por eso que típicamente los regímenes totalitarios hacen uso excesivo de la propaganda oficial y otros modos de persuasión, como tomar un enemigo interno o externo, donde canalizar todas las frustraciones del pueblo. En Argentina tenemos ejemplos de enemigos internos y se han tomado también enemigos externos. Arendt también destaca cómo, a veces, el que apoya un régimen totalitario no es un idealista, sino un fanático, dado que no llega a sus conclusiones por argumentos racionales y está dispuesto hasta a dar la vida por el movimiento. Y bueno, en segundo lugar, dice Arendt, a diferencia de un régimen autoritario, un régimen totalitario tiene una idea u objetivo bien definido, o más o menos bien definido. Se lo podría llamar modelo también. En el caso de Hitler, era la ley natural, es decir, lo que él creía, la supremacía de la raza aria. Un rasgo interesante es el evidente egocentrismo de los líderes totalitarios. Y digo esto, bueno, sin pretender que otros tipos de líderes no tengan este rasgo. Pero los líderes totalitarios se creen grandes personajes en la historia. No conciben la idea de ser uno más, gobernando al servicio del pueblo, para luego retirarse y que venga otro. A veces hacen un culto de su propia persona, también con propaganda oficial. Otras veces exaltan la figura de otro personaje que funciona como Dios y cuyo vocero solamente puede ser el líder totalitario. Pero bueno, basta de totalitarismo porque se me acaba el tiempo y quiero decir algo sobre el liberalismo que en definitiva es lo que nos interesa. El liberalismo, al menos la variante del liberalismo que yo apoyo, es una teoría política y filosófica que se concentra en las libertades económicas, políticas y civiles de las personas. Y se preocupa por limitar al máximo el poder del Estado para que no se entrometa en la esfera privada de los individuos. El Estado liberal muestra igual respeto por los diferentes planes de vida que no dañan a terceros. Desde iniciar un emprendimiento económico privado hasta besarse con una persona del mismo sexo en una plaza. Es por eso que los liberales ven con desprecio el Estado que ahoga con impuestos al pequeño o mediano empresario que quiere meterse a competir con las grandes empresas y al Estado que criminaliza prácticas que no dañan a terceros. Ya sean prácticas religiosas, culturales y hasta sexuales. Pero bueno, como se puede ver entonces, el liberalismo no ve al Estado como un fin en sí mismo, sino como una herramienta controlada por la gente para lograr que las personas no se agredan y adopten el plan de vida pacífico que deseen. Y una de las herramientas que tradicionalmente tiene el liberalismo para limitar el poder del Estado es la conocida división de poderes. La idea, aunque a veces no funciona tan bien, pero la idea es que a diferencia de un gobierno o un régimen totalitario, en el liberalismo el poder ejecutivo, legislativo y judicial se controle mutuamente para así no oprimir al pueblo. El liberalismo también hace énfasis en la importancia de la libertad de criticar al gobierno como un método de control popular y como un mecanismo de denuncias, de abusos, que los gobernantes, por estar en una situación de poder, pueden cometer. Y lo más importante, el liberal es consciente de que no hay evidencia empírica alguna que muestre que las personas que trabajan en el Estado son más buenas que las personas que trabajan en el sector privado. Son el mismo tipo de personas sujetas a los mismos incentivos. En consecuencia, el liberal no se preocupa por las personas, sino por las instituciones. no tratan de cambiar al individuo ni de generar el hombre nuevo, sino de diseñar las instituciones de forma tal que el comportamiento autointeresado de los individuos se canalice en acciones beneficiosas beneficiosas para la sociedad. Diferentes empresas compitiendo entre sí sin ventajita del Estado y por lo tanto ofreciendo a los consumidores la mejor relación precio-calidad posible ese sistema económico que el liberalismo apoya. Por lo tanto, el liberalismo se opone a los monopolios. Es el único, el principal y quizás el único enemigo de los monopolios. Tanto los monopolios estatales como los monopolios privados subsidiados y protegidos por el gobierno para que no se meta a competencia. El liberal tiende a ver la libre inmigración como positiva, así como también la libre entrada de productos al país. La razón es la misma, la libertad. Ya sea la libertad de comerciar o de entrar al país, pero libertad al fin. En suma, en el totalitarismo el protagonista es el Estado y los demás están al servicio de él. No acepta que las personas persigan diferentes proyectos y planes de vida. En cambio, en el liberalismo la protagonista es la gente y el Estado es tan solo una herramienta para lograr que las personas persigan diferentes proyectos y planes de vida como dice el artículo 19 sin perjudicar a terceros. Muchas gracias. 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 Gracias.